Como dice la Fundación de Abogados de Atocha, los acontecimientos de Atocha no fueron obra de dos terroristas ultraderechistas aislados, sino que estaban marcados en toda una campaña de terror desatada ya desde el 18 de julio de 1936, cuando el general Franco atentó contra un gobierno legítimamente constituido. Desde entonces, el pueblo español luchó por la libertad y por la democracia y por los derechos sociales. Durante la transición, desgraciadamente, solamente se podían defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y durante la etapa de la dictadura, a través de la única defensa legal que tenían eran los abogados laboralistas, porque la actividad sindical, la que no estaba dentro del sindicato vertical, estaba prohibida y perseguida. Y la función social que cumplían los abogados era una función de derechos y de defensa de los derechos de las capas populares, cosa que estaba totalmente aplastada. Y sencillamente por eso fueron asesinados. No fue un hecho terrorista aislado, como digo, sino que estaba embarcado dentro de estas amenazas fascistas que yo creo que hasta cierto punto consiguieron su función, fíjense. Hasta cierto punto. No solo asesinaron a personas, sino que además inocularon un miedo en la sociedad española que generó que de la transición saliera un régimen democrático muy deficiente. Una democracia muy poco democracia que hoy, todavía, 40 años después, intentamos mejorar. Porque la calidad que tenemos de esta democracia es fruto o lastre de aquellos pactos que dejaron de lado las aspiraciones de cambio y de transformación social de una mayoría social de este país. Entonces, no, no son actos terroristas, sino que se trataba de la actuación de todo un régimen frenando las aspiraciones de cambio de la mayoría de la sociedad. Por eso nosotros vamos a apoyar esta proposición, porque nos une además con los abogados de Atocha una causa de justicia social, como decía, y sí que es recuperación de la memoria incómoda. Es recuperación de la memoria incómoda en la medida en que la historia la escriben los vencedores. Y a todas estas personas luchadoras por los derechos, gracias a los cuales hoy podemos estar aquí, se les ha olvidado a muchos de ellos. Y estos acontecimientos no suelen ser motivo ni de homenaje ni de estudio. Respecto a lo que usted decía de que no, el señor González ahora, de que no estábamos presentes o que algunos no habían estado presentes, yo, no hace demasiado, se aprobó en este pleno, no sé si fue en una comisión, pero se hizo una placa en el Ateneo de la Calzada, en el Ateneo de la Calzada a favor de los muertos, de un bombardeo, ¿verdad?, hacia los muertos civiles. Esto es verdad que ustedes lo apoyaron, pero allí yo no les vi, no estaban representados. Las fotos y la hemeroteca están ahí y ustedes no estaban. Por lo tanto, creo que es aplicable en este caso, es un argumento que también puede ser de vuelta para ustedes. Por lo tanto, yo lo dejo aquí, simplemente decir que vamos a apoyar la iniciativa, porque consideramos que es importante recuperar esa parte de nuestra historia que ha sido olvidada y ocultada en muchas ocasiones. Gracias.